Trabajo No tiene solución. Suerte, profesor, suerte. ¿Cómo estás? Muy bien. Suerte, dale, suerte. Suerte, suerte, suerte. Dale, tanda, suerte. Dale, mi fling. Dale, mi fling. Suerte, suerte. Dale, polo. Vamos, Jean-Pierre. ¿Qué tal? Rigo, dale. Fuerte, Chaca. Dale, Chaca. Dale, Mani. Perni, Chacu. Fuerte. Dale, Tomás. Dale, Bruno. Mati. Fuerte, profe. Fuerte, profe. Fuerte, profe. Fuerte, profe. Fuerte, profe. Fuerte, profe. Gracias.